hola que tal amigos de youtube soy Stunbike City hoy vamos a hacer un vídeo, me voy a encontrar con unos parceros que vamos a ir a montar a rodar y así estoy para ganar el batallón bueno grabamos cuando lleguemos nos vemos bueno pues muchachos aquí llegamos al evento como vemos vean ahí vamos a hacer unas tomas espero que les guste i i i i i i Gracias por ver el video. 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 Gracias.